Las diferencias entre Terelu Campos y Alejandra Rubio no cesan, pero siempre hay algo que las unirá y va más allá del lazo sanguíneo y el cariño que se han mostrado. Alejandra Rubio y su madre pasan por un momento en el que Terelu Campos no quiere saber nada con ser abuela en un tiempo cercano. Terelu Campos está en contra del deseo que tiene su hija de convertirse en madre. Cada vez que puede, se manifiesta de forma negativa. Incluso, fue consultada sobre la posibilidad de ser abuela por Europa Press y aseguró que, no solo no me lo planteo, sino que la mato, a diferencia de la opinión de Terelu Campos. Alejandra Rubio ve con buenos ojos una posible maternidad. Como si esto fuera poco, la propia Alejandra confirmó en Viva la Vida que, si en algún momento sucede, ya sabe el nombre que le pondría a su hijo, Nicolás me gusta, pero Tadeo sí es niño. Lola y Ginebra también me gustan. Alejandra Rubio, Terelu Campos y su vínculo en la actualidad. Una vez consolidada la separación de Terelu Campos y Alejandro Rubio, padre de Alejandra, aunque no lo parezca, logró acercarse aún más a su hija. Alejandra Rubio encontró en su madre un lugar seguro y una conexión especial, algo que no le pasó con su progenitor. Sin embargo, Alejandra Rubio se siente feliz de que el final de sus padres haya sido una ruptura muy cordial. Esto habla de la buena relación que había entre las dos figuras y que, según la propia Terelu Campos, por mucho tiempo fueron la pareja perfecta. Si bien la actualidad las encuentra cada una desempeñándose profesionalmente y luchando por seguir cumpliendo sueños. Alejandra Rubio y Terelu Campos, en sus momentos libres, no dejan pasar la oportunidad de reflejar su cariño mutuo en las redes sociales o televisión.